Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus y si, amigos, tenemos el primer teaser, el primer trailer, el primer, como queráis llamar, de la nueva temporada En este caso nos vamos a dar una pequeña pista, ¿vale? de lo que hace el nuevo operador o la nueva operadora, ¿vale? Desde aquí quiero decir que no, yo no sé absolutamente nada de momento de lo que se viene Y en principio no debería saberlo porque Ubisoft España, Ubisoft Italia y otro, bueno, y no sé si alguno malo, ¿verdad? No vamos a tener el contenido como tal, hasta en este caso, hasta que no se ha presentado el día 13 de agosto, ¿vale? De normal ya sabéis que Ubisoft, en este caso Ubisoft España, nos invita a los creadores a poder ver, a poder jugar y a poder grabar todo el contenido nuevo Hasta que se puede ver y entonces nosotros lanzamos ya todo el contenido nuevo tal y cual, ¿vale? como siempre En este caso, sí, vamos a tener todo el nuevo contenido, voy a traer todo el nuevo contenido el día 13, así que por eso no preocuparos, ¿vale? El día 13 grabaré todo en el momento y me pegaré un pezón del carajo como de costumbre Para traeros todo lo más rápido posible y la primera información aquí, de mano, dentro de Calamelo, ¿vale? Pero bueno, en este caso, el día 13 de agosto estaremos en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial A las 7 y media de la tarde, ¿vale? que tenéis los horarios como tal, ¿vale? En este caso, ellos empezarán el Rebel a las 8 y media de la tarde, yo empezaré a las 7 y 7 y media con el directo Porque estaremos con drops, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto Para empezar, síganme en Twitter, ¿vale? En Twitter, por aquí, caramelo, barra baja, ESP Ya que en este caso, lo he dicho, hace cosa de... pues igual hace 40 minutos, más o menos A ver, 7 y 53... literalmente hace casi una ola, ¿vale? Lo he dicho por aquí, así que bueno, una ola, desde que he puesto el tuit, hasta que observeis esto Pero bueno, igual hora y media hasta que lo habéis visto Por eso, si queréis no perderos las últimas novedades, por supuesto, síganme en Twitter Y si empecemos con las teorías, ¿qué creéis que hace el nuevo o la nueva operadora o operadora? En este caso, la única pista que nos han dado por aquí es Prepárense para una sorpresa que sacudirá la brecha La temporada de Remus y Sheet estará en vivo, en este caso para presentárnosla el día 13 El día 13 no viene a temporada nueva El día 13 nos presentan el nuevo contenido Que es diferente, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos justamente Esta pequeña pista Para muchos será una castaña Para otros muchos será una locura Para otros muchos... sin más, la verdad Para mí... a ver, bueno, podemos sacar algo de aquí En este caso lo que voy a hacer es ponerlo en pantalla grandecita Justamente como lo vemos por aquí Voy a quitar justamente tanto esto como esto de acá Y lo que podemos ver, pues a ver, lo que podemos ver es justamente Una barricada Parece ser que... vamos a suponer que nosotros lo vemos desde dentro ¿Vale? Y se supone que esto está fuera ¿Vale? Pues parece ser que algo fuera hace un pequeño escáner Una especie de escáner Yo creo que es una especie de escáner Ahora bien, mi teoría con respecto al escáner ¿Vale? Que va a ser una especie de pulse en ataque Que escanea a la gente Podría ser... bueno, es que para eso tenemos a Leon, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Jackal Que hacemos al menos algo del estilo, tal y cual Que trackea huellas En este caso el escáner, pues escanea a gente o escanea lugares Pero claro, nos han dado la pista de Prepárate para una sorpresa en la brecha Olga, sí, ¿no? Dice, prepárense para una sorpresa que sacudirá la brecha Puede ser que tengamos un nuevo Breacher en ataque Por cierto, Caramelo, ¿por qué dices que es atacante? ¿Crees que es atacante? Yo creo que sí, ¿vale? El primer defensor que tuvimos en el año Perdón, el primer atacante... Joder, no sé qué pasa El primer operador que tuvimos en este año Fue atacante Que ahora mismo diría que fue Breva Si no recuerdo mal, la verdad No estoy de todo seguro Luego el siguiente operador fue Fenrir Que fue justamente este que tuvimos en el último Que fue defensor Y ahora debería tocar un atacante ¿Vale? De normal son dos y dos en el año Es decir, dos atacantes, dos defensores Ahora bien, puede ser Atacante-defensor-defensor-atacante O, lo más lógico Atacante-defensor-atacante-defensor ¿Vale? En ese orden Pero eso creo que es atacante La verdad Además, si dice algo de este estilo Eso de prepárense para Bueno, pues Joder, es que la traducción La verdad es que es un poco absurda Prepárense para una sorpresa Que sacudirá la brecha ¿Podrá ser otro nuevo Breacher en ataque? Obviamente un Breacher en ataque En defensa No sé No tiene ningún tipo de sentido Yo personalmente Es que no lo sé La verdad ¿Cree que es bueno que tengamos otro Breacher? Actualmente tenemos cuatro ¿Vale? Tenemos tanto en orden Tanto a Thermite Tenemos a Ivana Tenemos a Maverick Y tenemos a Ace En ese orden ¿Vale? Aunque Maverick sea un poco así Tal ¿Vale? Actualmente el que más se utiliza De normal es Es Ace ¿Vale? ¿Será otro nuevo Breacher? ¿Me gustaría? Sí, algo diferente Ahora bien ¿De qué manera abrirá? ¿De qué manera haría todo? ¿Cómo ¿Cómo haría, digamos, su función? Ya que en este caso Lo que estamos viendo No estamos viendo una explosión Ni nada De momento ¿Vale? Lo estamos viendo Un escáner Que puede ser que este escáner Lo que haga sea Abrir Lo que escanee Un poco extraño ¿No? Pero bueno Como poder Todo es posible ¿Vale? No hay mucho más teorías O no tengo ningún tipo de teoría Porque en este caso Lo que he visto por aquí Tanto a la gente Que he preguntado por Twitter Como en este caso A los moderadores Que le he estado comentando Por WhatsApp Tampoco me han dicho O comentado mucho más La verdad Porque es que tampoco Se ve mucha Demasiatoría Yo literalmente Lo único que veo es Quitando el tema Del que hemos visto De la brecha ¿Vale? Que me imagino Que tendrá algo que ver Siempre dan pistas de ese estilo Lo único que veo aquí Es literalmente Un escáner ¿Vale? Como lo podría hacer Yo qué sé Un extraterrestreo alienígena ¿Vale? Que haces un escáner tal y cual Aquí lo que veo Es un escáner Además Si os dais cuenta Es como que El escáner empieza desde abajo Y luego empieza a subir ¿Vale? Por eso vemos esas luces Como estás viendo Una luz normal Luego más intensa ¿Por qué? Porque la luz se pone A la altura Justamente del huequito De la patricada ¿Vale? En este caso Supongo que es atacante Por la forma En la que estoy viendo Esa especie de mapa ¿Qué mapa es este? ¿Se supone que es un mapa nuevo? ¿Se supone que este mapa O esto que estamos viendo Es un mapa nuevo? ¿O simplemente es un CGI Que han hecho para la ocasión? Me parece muy parecido A base de Hereford La verdad Al menos muy de esos colores Muy ladrillo antiguo No sé La verdad Me gustaría mucho Que hiciera un reward De nuevo Al reward de base de Hereford Pero bueno Gente Sin más Lo dejaremos justamente por aquí Dejenme por supuesto Vuestras teorías Abajo en los comentarios Porque me encantan Los comentarios Me encantan leer Cuando alguien tiene una teoría Y más en este caso Que no sé absolutamente nada Pero bueno Mi gente Sin más Lo dicho Comenten Suscríbanse en caso Que no estén suscritos Y por supuesto Like arriba Para más videitos como estos Así que Mi gente Por cierto Estaros atentos a partir De la semana que viene A partir de la semana Del 7 al 13 Porque si el día 13 Nos presentan todo esto Durante toda esa semana Vamos a estar muy pendientes Sobre todo yo La verdad Porque van a enseñar Tanto el nombre De la nueva temporada Que siempre hacen lo mismo Siempre sacan una especie De mini teaser Mini trailer Anunciando el nombre De la nueva temporada También sacan O suelen sacar Un trailer Una especie Un pequeño teaser Mini teaser Del operador Luego suelen sacar Ya el trailer Del operador Así que vamos a estar Muy dentro justamente a eso ¿Vale? Porque hostias No me engañaros Estoy muy contento Muy emocionado Y muy ilusionado En estas fechas Porque me encanta ¿Vale? O sea Ya sabéis que a mi R6 Me encanta Me encanta todo lo que Lo rodea y tal Me encanta el contenido Que tiene como tal Y sobre todo En este tipo de fechas Cuando está acabando Una nueva O sea Está acabando una temporada Y empiezan a sacar Contenido de la siguiente Y en este caso Personalmente Me mola mucho No saber nada Porque así puedo teorizar Con todo lo que viene ¿Vale? Porque una de las cosas Que bueno Que eché en falta Cuando empezaron a Invitarme a Ubisoft Para conocer todo lo nuevo Es justamente eso Digamos la sorpresa ¿Vale? Si ahora como tal No hay filtradores Por mi encantado ¿Vale? Porque ya sabéis Que a mi últimas filtraciones Me dan igual Si puedo aprovechar Las filtraciones Me aprovecho Y total La gente Si quiere verla Las va a ver Y si no las quiere ver Pues las va a ver ¿Vale? En este caso Como parece ser que Todos los filtradores Están literalmente Cow Están out Están totalmente fuera ¿Vale? Pues no tiene No tiene pinta De que vayamos a saber Nada De manera no oficial ¿Vale? Pero ahora mi gente Sin más Lo he dicho ¿Qué creéis que va a hacer Este nuevo operador? Lo siento para hablar mucho Pero me encanta hablar Y me encanta sacar teorías Y me encanta No sé Me tiramos a vosotros También un poquito de hype La verdad Porque justamente Lo está pensando Digo Tío Espero que este nuevo operador Este guapo Espero que todo lo que hagan Lo hagan Guay ¿Vale? El tema del marketing Lo hagan chulo Que todo se vea bien Porque si no es por filtraciones Y tal Digo a ver como hacen ellos Hype La verdad Pero bueno mi gente Sin más Un placer en el siguiente videíto Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo